y vamos a continuar con la información porque esta tarde nos acompaña aquí en el foro de MBM Noticias, Tania Méndez Martínez, ella es promotora estatal de recaudación Teletón, y pues bueno, vienes a platicarnos acerca del tema del boteo que ya dio inicio, Tania, pero bueno, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por por el espacio que nos otorgan. Efectivamente, nuestra campaña ya inició, inició lo que es el diecinueve de octubre, o sea, la semana pasada apenas, y bueno, culmina lo que es el cinco de diciembre. El cinco de diciembre es nuestro evento, habrá muchas sorpresas, estén al pendiente de las redes sociales de CREAT, que es donde daremos mayor información. Y bueno, efectivamente, ¿para qué usamos nosotros la campaña de Boteo Teletón 2020? Nosotros estamos apoyando a lo que son niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad, con cáncer y con autismo. Pensamos a veces que Teletón o que CREAT es solo rehabilitación física, ¿no? Pero no nosotros también con estos fondos buscamos una rehabilitación integral, es decir, que el niño se rehabilite físicamente, emocionalmente, al igual que la familia, ¿no? También pasan un proceso psicológico y es la razón por la cual nosotros buscamos que más voluntarios se sumen, que existan más personas que desean apoyarnos, porque no es como muy necesario el que digas, bueno, es que voy a dar 200 pesos o 500. Entendemos la situación que vivimos de pandemia, todos los cambios que se han generado. Entonces, a veces tienes 5 pesos y se te caen de la bolsa y dices, mejor lo he hecho un bote de Teletón, ¿no? Entonces, básicamente, ese es nuestro motivo, los niños nos mueven y por ellos es que estamos aquí. Tania, ¿y cuál es la meta que se ha planteado Teletón este año? Mira, te repito, es muy complicado por temas de pandemia, sin embargo, por nuestros niños seguimos trabajando y nuestra meta este año, te la pongo, son 100 mil voluntarios los que tenemos y buscamos un promedio de bote de 600 pesos. Perfecto, bueno, y también platicanos, en caso de que haya alguna persona en estos momentos que esté viendo y que esté interesada en sumarse a esta campaña de boteo del Teletón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok, en redes sociales de CRIT, tanto en Facebook como en Instagram, ahí nos pueden contactar, ya sea por mensaje directo, en algún comentario y con muchísimo gusto nosotros nos ponemos en contacto. Ahorita por tema de pandemia también tenemos pues prácticamente restringidas las visitas a CRIT, por lo mismo, entonces nosotros les llevamos los botes donde ellas nos indican. Oye Tania, y también tengo entendido que hay algo ahí muy importante con el tema de los botes de este año, con el tema también del diseño, que ya los estamos viendo precisamente en pantalla, cuéntanos un poco acerca. Efectivamente, mira, este año existieron seis artistas mexicanas que dijeron, oye, yo me quiero sumar, pero no solo quiero como mi apoyo monetario, ¿no? Sino también quiero ayudar de otra forma. Y fue que nos donaron lo que son los seis diseños de nuestros seis botes. Por eso este año son seis botes totalmente diferentes, que ellos dijeron, bueno, queremos plasmar más que nada el apoyo, pero también motivar a la sociedad, ¿no? A que se una y sobre todo el tema de la inclusión, ¿no? Queremos hacer incluyentes a tanto la sociedad con los niños como los niños con la sociedad. Claro. Tania, y también algo importante que nos has estado mencionando en estos momentos, ¿no? La manera en cómo han tenido que cambiar algunas de las cosas por el tema de la pandemia, por el tema del COVID-19. En este caso, ¿cuáles serían algunas de las medidas que están tomando ustedes en esta campaña este año 2020? Sí, mira, nos preocupaba mucho el tema precisamente de que no quisieran sumarse voluntarios por el tema del COVID, de y si me contagio, ¿no? Pero, bueno, nosotros desde el principio que se inició la campaña, que se empezó el armado de botes, la distribución, se llevaron todos los protocolos, todas las medidas de seguridad que el gobierno federal implementó, ¿no? Entonces, desde que nos llegaron a los estados, cada promotor que tiene los botes, se sanitizaron, se desinfectaron. Entonces, créanme que no hay ningún tema de contagio respecto a los botes. Y, bueno, otro tema también que sumamos es la alcancía digital, ¿no? A través de la recolección digital. Y esto lo podemos hacer mediante unas postales que cada uno de nuestros botes trae. Son cinco postales por bote, que también trae el diseño de los botes. Y, bueno, escaneamos un código QR que viene en la parte de atrás, automáticamente nos va a abrir la alcancía digital, ¿no? Entonces, ahí podemos poner nuestro nombre o, si deseamos que sea de forma anónima, el monto a donar y el número de folio del bote. Automáticamente se va a ver reflejado en nuestro bote. Y, es decir, a lo mejor físicamente tengo recaudado 50 pesos, ¿no? Pero a través de lo digital podemos recaudar mil, dos mil pesos. ¿Por qué? Porque ese link lo podemos compartir ya sea por WhatsApp, Facebook, Instagram, diferentes redes. Y, por ejemplo, si tenemos la familia en Tijuana, ¿no? Y, oye, primo, es que no te he visto, tengo un bote, ¿no? Y deseas cooperar, adelante, con el link nos pueden apoyar. Ah, perfecto, pues, bueno, qué bueno también estar enterados acerca de de esto, porque así las personas, entonces, pierden un poco este temor a decir, bueno, ¿y de dónde voy a estar mostrando el bote o saliendo como se le conoce normalmente en México, a botear, ¿no? Exactamente. Este tema. Pues, bueno, Tania, te agradecemos mucho tu visita, la información nuevamente, me gustaría que le dieras la invitación a las personas que nos están viendo y las redes sociales también para que se pongan en contacto con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias. Las redes sociales de CRIT es Facebook, CRIT Oaxaca, en Twitter igual estamos como CRIT Oaxaca e Instagram. Ahí nos pueden contactar por si desean sumarse o también pueden hacerlo a través del número de celular 951-157-5413, donde podremos darles mayor información y, bueno, hacerlos acreedores a una alcancía digital. Ahí tienen toda la información. Tania, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Vamos a continuar con la información.